No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime qué estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Solo ganas que mi piel eriza No te enamores, en guerra no mueres gente si se avisa Ago que pecan con mi cabera y sonrisa Sin querer le hago que gasto en los fondos de la vista La que puede, puede y yo puedo Baby si me entrego, aprovechalo Todo es discreto, no creo en tercero En este caso no eres tú, soy yo No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Feel like English, Spanish, mami, in your life Pero no te enamores, papi Follow my mami Hear this music Rimas de balcón Dímelo, Yoni DJ Luyan Mambo, Mambo, Kings Mambo, Mambo, Kings Llego que pecan con mi cabera y sonrisa Sin querer le hago que gasto en los fondos de la vista No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.